Noreste.net, las noticias en un minuto. Estados de cuenta de tarjetas bancarias indican que Karima Macías Tubilla, esposa del exgobernador Javier Duarte Rochoa, tuvo un gasto promedio de 8 millones de pesos anualmente en tiendas exclusivas en Nueva York y otros lugares del mundo. Ejecutan a El Kevin, un arco al que sicarios rescataron de militares en Culiacán tras emboscarlos y dar muerte a varios soldados el 30 de septiembre del año pasado. Su nombre, Julio Óscar Ortiz Vega. El gobernador Miguel Ángel Linares dio inicio al programa Mujer Veracruz SANA, asegurando el acceso a 200.000 mujeres en todo el Estado a los servicios de detección oportuna de cáncer de mama, cérvico uterino y otras enfermedades. En cabeza Leticia Márquez de Yunes, presidenta del DIC Estatal, conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, expresó que este día se debe reflexionar acerca de los avances logrados y luchar por más cambios. Una segunda orden de aprehensión fue girada en contra del exgobernador de Veracruz y en prófugo de la justicia, Javier Duarte Rochoa, por delitos electorales, explicó la FEPADE. ¡Suscríbete a los participantes! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete a los participantes!